Martes 26 de mayo del 2015, le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Esta fue la información... Con el objetivo de erradicar las malas prácticas que se realizan al interior de las administraciones gubernamentales en materia de corrupción pública del Estado, en coordinación contra la delincuencia, llevó a cabo los conocimientos a servidores públicos capacitados en el servicio público. Esto afectó el día de ayer al municipio de Ciudadano, dejando un saldo preliminar de al menos materiales en más de 100 viviendas de Tolénín Pérez Rivera. La presencia de dos canales de baja presencia de la República, así como de los de... El número uno que se encuentran en el... Lluvias muy fuertes, con chubazos, granizadas y vientos fuertes y con nacional. El gobernador Manuel Velasco Cuello, de Velasco, puso en marcha la primera LEP 2015, la cual plantea los de esta institución para ver a estudiantes. Esta fue la información más relevante hasta el momento. Si desea conocer más detalles, puede ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa, está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de Twitter nos podrá encontrar como arroba cuartopoder.mx. Que tenga un excelente martes.